Hola a todos Bueno, ahora es cuatro y media de la tarde Y no tenía pensado grabar hoy, la verdad Porque estoy en plan limpieza Tengo estas pintas horrorosas Porque bueno, prácticamente estoy en pijama, estoy en chándal Pero creo que esto es digno de grabar Porque voy a hacer un cambio en la habitación Bueno, voy a ir poco a poco Porque tengo varias ideas Pero Hay cosas que sobre la marcha se me están Ocurriendo y bueno, poco a poco Lo primero Es que voy a hacer unos pequeños Logros de cambios, de cosas que no tenía pensado Quitar en mi vida Y nada, os los tengo que enseñar Bueno, lo primero Que voy a hacer es quitar este póster Que ya lo tengo medio quitado De porta Que el otro día ya me lo dijo Sergio en plan El primer cambio que hagas, por Dios, que sea el póster de porta Y yo le dije, no, no, por favor Pues te importa no Pues lo voy a quitar Y nada, ahora voy a cambiar Este cuadro de los teletubbies Que me gusta mucho Lo tengo mucho cariño Pero lo voy a cambiar de sitio Voy a dejar ahí el espacio Voy a quitar esto también Porque ya tiene un color un poco feo Era de mi madre cuando era pequeña Entonces también le tengo un montón de cariño Lo tenían puesto encima de las camas Me parece, si mal no recuerdo Pero se le está poniendo un color bastante feo Y lo de los fisos se ve horrible O sea que lo voy a quitar Y a ver que pongo por aquí Y posiblemente quite también Estos post-its Que voy a guardar Porque bueno, son recuerdos Y estas mariposas Las voy a poner en otro sitio también Y si os estáis preguntando Lo que suena de fondo Es el niño y la hipoteca Con Alberto Alcala Bueno y Os enseño como tengo ahora mismo O sea, os enseño un plano Así un poco más general De toda mi habitación ahora mismo Ya sé que la habéis podido ver Poco a poco en los vídeos que hago Porque bueno, siempre estoy por aquí La tengo ahora mismo Hecho en desastre Porque tengo todo por encima de la cama Por el suelo Bueno, a ver como queda Os iré enseñando Bueno, ahora voy a quitar estos posters Porque a ver Los lupos me siguen gustando Y todo eso me gustan bastante además Pero creo que ya no quedan bien aquí Porque antes tenía otros muebles Entonces claro, ya estaban bien Pero ahora ya no quedan bonitos Y aparte ya están despegados No sé, el piso queda feísimo Y los voy a quitar también Bueno, procedo a limpiar la ventana Porque no sé si podéis observar Que está llena No, llenísima de mierda O sea, que iba siendo hora ya de limpiarla Mirad, es que está negro De la humedad Ay Bueno, vivo en un cuarto Estoy aquí arriesgando mi vida Por limpiar la ventana O sea, que la voy a limpiar así como por encima Que no me quiero morir tan joven Y no soy yo aquí especialista en limpiar ventanas Bueno, ahora sí que da gusto Mirar por mi ventana Y eso que no conseguí sacarle toda la mierda que tenía Pero bueno Por lo menos ya no está tan negro Bueno, encontré una pesta súper navideña Y súper guay para el tiempo Y se la voy a retirar porque la quieres ¿La quieres? Sí 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 Voy a merendar algo ya Terminar de recoger y darme una ducha Porque lo necesito Porque estos pelos y estas pintas De esto cambiarme de ropa ya Y a ver si me da tiempo y bajo a tomar algo Con mi madre Que está con los amigos Y si no, a lo mejor puede quedar ir en él Y tendría que ir a ir a comprar un par de cosas Pero si no puedo ir hoy Pues iré mañana Bueno, la verdad es que antes de usarme Voy a borrarme las uñas Porque las tengo asquerosas Bueno, esta me lo hago no tanto Pero esta Están horribles así que las voy a borrar Y si me da tiempo las pinto otra vez Después de 500.025 intentos Aquí estoy grabándome Al final lo conseguí Como podéis ver estoy en el baño de Iris Porque ella está duchándose ahí atrás Para que lo disfrutéis Que sepáis que mientras me estáis escuchando a mí Ella ahí se está duchando Iris, que se te ve todo ¿Se me ve todo en serio? Sí ¿Qué es lo que estoy grabando? Pues no Mira, ahora Es que tú te das cuenta de dónde estoy grabando Vale Eso lo vas a tener que cortar Bueno, no pasa nada Bueno Como no sé si voy a tener que cortar algo Porque hemos visto algo Que vosotros no debéis de ver Yo puedo Pero vosotros no Perdonad los pelos Que hace un poco de viento ¿Sabéis? Pues eso Lo que os iba diciendo Que ella se está duchando ahí detrás Como podéis saber Comprobarlo hace un momento Porque la chica no se da cuenta que se ve Y nada Que al final ha quedado conmigo Y... Mira Kenzo Me van a decir hola cariño Ven Mira Aquí está Kenzo Hola Kencito Y nada Eso que... No sé qué haremos ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Muy mal Bueno Ahí hay algo Pero el rumor es un comentario Igual sí Eso que... Al final Uy No estoy acostumbrada a grabar Al final Quedo... Quedo conmigo Mira ¿Eh? ¿Visteis mi cabeza por otras colitas? No Y eso Acabo de venir Y... Ahora me tengo que esperarla A ver si no cumplo los 30 Antes de que se acabe de duchar Para cuando salgamos de casa Lo espero Pero no sé Por lo menos que acabe la ducha Antes de casarme Los que conocéis a Iris Ya me entenderéis Y nada Haciendo tiempo Salí de la ducha Irene me está peinando Y no sé qué vamos a ir a hacer ahora A lo mejor bajamos a tomar algo Pero no lo sabemos aún Uuuu Estoy peinadísima Y nos vamos ahora Que ahí vamos a bajar a tomar algo Pero Irene al final no puede bajar tampoco No Que nos mienta Es que puso a hacer cosas Y le da las mil Pero Irene no puede bajar al final Entonces nada Ahora estoy con Kenzo Y... Uy, está lloviendo creo Uy, no se ve nada Bueno, ahora ya se nos ve Ahora se le... Eh... No, no llueve, Jope Ah, bueno, entonces me lo llevo Y nada, ahora quedé con Carlos Así que... Vamos a estarlo Y está haciendo esperar al pobre hombre Que yo ya le dije Que dejará de arreglarse Que... Que estrés de mujer Siempre nos hace esperar a todos los que quedamos con ella Lo bueno, se hace esperar Menos mal que yo vine a su casa Porque dije yo Como tengo que esperar a que se arregle Ya, nunca más La veo antes... No sé Creo que antes tendría hijos Sería más rápida que ahora Ahora tardamos porque te pusiste a peinarme y todo eso Sí, claro, ahora échame la culpa a mí Echamos cuenta de cuánto tiempo Te arreglarás que estoy cuenta de tiempo tardando en el pelo Bueno, jo Ay Cómo le echaba de menos Bueno, creo que no, os lo dije Eh... Vive en Vigo ahora O sea, antes vivía aquí Pero ahora vive en Vigo Soy futura profesora Entonces no la veo Tened en cuenta que a vuestros niños Yo les daré clases Y que no tengáis en cuenta nada del local en este blog Entonces casi no la veo Y tenía muchas ganas de verla A partir de sorpresa, sí Kenzo Bueno Os dejo Chao Pues vamos a cenar Y vamos a ver Harry Potter Porque Carlos no vio Harry Potter O sea Muy mal por su parte Uno, dos, Harry Y tres ¡Vamos!